Oh Señor, agradecemos Señor Jesús por nuestra segunda producción que Tú nos has regalado Señor No, 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 no No, no, no Oh Señor, como dice tu palabra oh Cristo, cielo y tierra pasará, pero más mi palabra no pasará dice tu palabra mi Dios Te espero Señor, te espero tu gloriosa venida Padre Bendiciones, bendiciones a todos mis hermanos, a todos mis hermanas que van a escuchar nuestra segunda producción Chiel y la tierra pasará, más tu palabra no pasará Chiel y la tierra pasará, más tu palabra no pasará Chiel y la tierra pasará, más tu palabra no pasará Chiel y la tierra pasará, más tu palabra no pasará No, no pasará No, no pasará No, no pasará No, no pasará Gracias Padre No, no pasará No, no pasará No, no pasará No, no pasará Música 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 Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Música Olvida el hombre a su señor Música 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 Dios le habla como amigo tu y el hombre de su amor Por nuestra segunda producción Y alabar nuestro Dios 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 Para la honra y la gloria del Señor Y yo le canto con todo el alma Para la honra y la gloria del Señor Bendiciones Bendiciones Y alabar nuestro Dios ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy cantando con Jesús Estoy gozando con Jesús ¿Por qué Jesús está aquí? Estoy cantando con Jesús Y yo le canto con todo el alma Para la honra y la gloria del Señor Y yo le canto con todo el alma Para la honra y la gloria del Señor Y yo le canto con Jesús 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 ¡Oiga, oiga, oiga, oiga! ¡Llegó a conocer nuevamente la Orquesta, la Luz de Cristo a nivel nacional y internacional! ¡Saludando al Padre Maggio, párroco de Santa Cruz Cometancillo! ¡Que el Señor los bendiga! ¡Suscríbete al canal! 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 Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres, rayas de oro, mar de cristal, Jerusalén. Jerusalén, qué bonita eres, rayas de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, rayas de oro. Jerusalén, qué bonita eres, rayas de oro, mar de cristal. Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres. Jerusalén, Jerusalén, qué bonita Jerusalén, qué bonita eres, rayas de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, rayas de oro, mar de cristal. ¡Gracias! 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 Música Por medio del rosario Tú nos quieres salvar Sálvanos magrecita Sálvanos por piedad Sálvanos magrecita Sálvanos por piedad A tres inocentes niños Oh Fátima Portugal Que le desapareciste Oh madre de bondad Que le desapareciste Oh madre de bondad Señor Saludando A nuestro hermano Santiago Subdirector De la orquesta de la luz de Cristo Gracias mi hermano Por apoyarnos mucho Es una bendición tan grande Oh Señor Música 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 En la Biblia yo los leo Y yo sé que es la verdad Las promesas del Señor Música 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 Del Señor Y yo soy Oh Señor Las promesas Tuyas Señor Y yo soy Que espero tu voluntad Señor Oh Señor Gracias Padre Por esa grande bendición Sobre cada uno de nosotros Como integrantes de ese ministerio Que tú nos has regalado Señor Alabamos Padre Saludando A todos los hermanos Compañeros nuestros Que trabajan en la Unión Americana Gracias hermano por apoyarnos Y llegar hasta esta altura Muy agradecido A ustedes mis queridos hermanos Si presentas una ofrenda al altar Si te acuerdas que tu hermano herido está Porque tú lo has ofendido Y lo has hecho tribular Ve a tu hermano Con tu hermano Conte la paz Oiga, oiga mis queridos hermanos A nivel A nivel De nuestra parroquia de Santa Cruz Metancío Dioses de San Marcos Llegó con ustedes La orquesta La luz de Cristo De San Miguel Tuizca Saludando A los hermanos de la junta directiva De nuestra comunidad Gracias hermano Por apoyarnos Alabamos Señor Amor 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 Amor